En la Cámara de Comercio de Bogotá se desarrolló la primera cumbre con los 32 gobernadores del país y el presidente electo, Iván Duque. El evento, organizado por la Federación Nacional de Departamentos, buscó un espacio para que los mandatarios departamentales expusieran los retos que debe asumir el nuevo gobierno con relación a las regiones del país. Un balance altamente positivo, pudimos expresarle en el inicio de su gobierno que es la etapa más importante porque es la planeación, la construcción del plan de desarrollo, la perspectiva, la visión y el trabajo que hemos venido desarrollando los gobernadores del país en relación con materias tan, tan prioritarias como la salud de los colombianos, la búsqueda de una salud con mayor prevención, promoción, menor intermediación financiera, robustecimiento de la red pública hospitalaria, una visión sobre la educación y sobre el acompasamiento entre calidad, infraestructura y profundización de la misma, habilidades y talentos nuevos para destacar una visión en el siglo XXI de nuestros jóvenes, de nuestras niñas y niños, finanzas territoriales, la reforma al sistema general de participaciones, la búsqueda de propuestas y modelos muy concretos para mejorar la articulación entre lo central y lo descentralizado, la ley de regiones y su apoyo para buscar un mayor acercamiento a una visión regional y una visión de desarrollo territorial y temas fundamentales, medioambientales, de seguridad, de posconflicto, de desarrollo rural. Creo que abarcamos toda una agenda que es un plan de desarrollo, entregamos un documento ya seriamente consensuado y seriamente trabajado por la federación con todos los departamentos para que se convierta en un insumo. Y además hemos solicitado ser parte de la construcción de ese nuevo esquema de plan nacional de desarrollo y el presidente ha sido generoso al ofrecernos precisamente la articulación, un trabajo de gobierno en regiones y un trabajo articulado con los sectores que hoy aquí propusimos.